¿Cuánto estás entendiendo esto? Quizás estés esperando un bebé Dice, bueno, el bebé no vino ya, no viene el bebé Dice, señor, espérate que te lo estoy informando aquí Aquí está, mira, te lo había entregado aquí Mira qué tamaño tiene ¿Ya ves? Pero por cuanto confiaste en mí Ese es el bebé ¿Cuánto dice gloria al Señor? Por cuanto confiaste en mí, peleaste legítimamente Gloria a Dios Va a haber bendición para tu vida Lo vas a obtener Aquel que no creyó ¿Qué dijo la hermana Mamalén? ¿Lo creó? ¿Cuánto lo creen? Aquel que no creyó Dice que cuando la gente se le dio la noticia El Rey fue, mandó y verificó Bueno, señor, así es Porque ellos primero cogieron Y comieron y se saciaron Y escondieron Y dijeron, no, no es bueno lo que estamos haciendo Vamos a nuestro pueblo Y vamos a avisar a la gente La abundancia de comida que hay Dice conmigo, no es bueno lo que estamos haciendo No es bueno que a usted se le esté dando palabras No es bueno que usted esté engordando aquí espiritualmente No es bueno que usted esté recibiendo bendición de Dios Y hay gente allá afuera todavía Que necesita estar aquí ¿Cuánto dicen conmigo? No es bueno eso Por eso corta la bendición Y cuando verificaron todas estas cosas Dice que ese príncipe que estaba a la puerta de la ciudad Dice que se acostumbraba a juzgar Era allí en ese lugar El pueblo salió Le pasó por encima Lo hirió Y ahí mismo Vio todo lo que estaba ocurriendo Y después murió Se cumplió Dice conmigo De gente que vaya Haciendo lo que le da la gana El problema de Dios no son los más Si hubiera sido los más Yo hubiera conquistado el mundo entero Sin embargo Jesús vino Y solamente con doce ¿Me estás entendiendo? Pero con doce revolucionó el mundo Yo creo que que vemos más de doce en esta mañana Yo creo que Dios tiene un plan para contigo Y yo creo que tenemos que obedecer ese plan Tenemos que creer Tenemos la responsabilidad De creer en la palabra de Dios Gloria al Señor Diga conmigo Hay que contender ardientemente Ardientemente Gloria al Señor Dios quiere doce cristianos fieles Que luchen ardientemente Cristianos que sepan desarrollar su carácter Dios quiere carácter desarrollado ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Carácter desarrollado Ahorita estábamos hablando De que hay que ser como un niño En el sentido De la maldad y del pecado Pero Dios quiere Que tú crezcas espiritualmente Que tú te des cuenta De lo que tú necesitas Y es que funciones En base a eso Tú no puedes estar todavía Con veinte años Dependiendo de tu mamá y tu papá Y mucho menos con treinta ¿Aló? Tú no puedes pretender Que con esa edad Te lleven el pomo de leche a la cama Es imposible Tú no puedes pretender Que venga el pastor Para que ore O ir donde está el evangelista No, porque la unción La unción existe Y la unción el que la busca La tiene Yo entiendo todas esas cosas Pero Dios quiere darte Algo especial a ti Para que tú rompas Esas cadenas ¿Cuánto alabas el Señor? ¿Tú no crees que donde quiera Que tú estés La bendición de Dios Tiene que estar contigo? Donde quiera que tú te encuentres Alábales que eres bueno Tienes cristianos con carácter Pero pastor Que las pruebas y las dificultades Precisamente las pruebas Y las dificultades Son el escenario que Dios usa Para la formación del carácter Si no hubiera pasado Lo que yo pasé anteriormente Yo estuviera yo llorando Por cualquier cosa ¿No te recuerdas Cuando te cortaba el dedito Y lloraba cuando veía sangre Y decía ¡Ay! Se te está saliendo la vida por allí Hoy en día te hace una herida Y se la pera Al médico No, no, no Yo le pongo aquí Un pedacito de paradrapo Me decían en Cuba Paradrapo, paradrapo Paradrapo También me decían en Salvador ¿No? Yo ni a día A veces estábamos trabajando ahí En la construcción Y me hacía una herida Cogía WD4 ¿Y sabe lo que es? Con la BN40 Que tiene petróleo Y a veces le pegaba un tape De esos que venden En Jundipo Que son buenos Debes me está haciendo propaganda Y ya ¿A ver? ¿No cogí infección? No El día que me hice No puedo trabajar más Ay, nené Dios quiere crecimiento Aleluya Dios quiere que tú luches Que tú luches Iglesia Lo que Dios me está llamando a hacer Y lo que tú tienes que hacer Aquí donde Dios Te ha puesto ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios te ha puesto aquí Con un propósito Cuando Dios nos pone en un sitio Con un propósito Cuidado con salirte Del propósito de Dios Aunque te parezca mejor Otra cosa Otro sitio Si Dios no está contigo Por eso Moisés fue inteligente Y es la tierra prometida La tierra que él fue Van a ser los líderes Los autores El líder José A mí no me impresiona Nada de eso Si Giovano va conmigo Y es lo importante Amén Yo no voy Señor Amén Yo no voy ¿Quieren que te diga una cosa? Dios está dispuesto a ir contigo Dios ha viajado Todo este 2012 Y dice Quiero entrar contigo Y viajar también En el 2013 Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios ¿Y viajar cómo? Que tú tengas protección Que tú tengas bendición Que las puertas se te abran Que donde quiera Que tú te pares Diga que hay un cristiano De verdad Amén Amén Que tú des testimonio exterior Que no tenga ni que abrir tu boca Que la gente te diga Que tú vas a ir a la iglesia Que eres cristiano No por la ropa Que eso era En otros tiempos Que la falda larga por acá Que todas esas cosas Ok Sin peinerse No, no, no Eso no es lo que representa Sino lo que hay dentro Que el que no entienda Tenga que decir Yo siento vibras aquí Aleluya Yo siento que hay Una energía positiva Cada vez que tú llegas O te lo saques Eso es diabólico Esa es la energía Del Espíritu Santo Amén De la que tienes que unir a mí Gloria al Señor Porque esa tiene ¿Cuánto crees que tiene que llegar a ti? Amén Amén Dice Aleluya O no dice Aleluya Gloria al Señor Dios quiere responsabilidad Un cristiano con carácter Un cristiano con responsabilidad Por la obra De Dios Un cristiano con carácter Un cristiano que hace las cosas bien hechas Y las hace con deseo Diga conmigo Con deseo Bajo cualquier circunstancia Pero tú sabes quién tú eres Y donde quiera que tú estés Tú estás representando Al reino de los cielos Por tanto tú eres Un embajador Del reino de los cielos No tienes que mirar Las circunstancias que te rodean Sino tienes que decir Señor Venga Tu reino Y hágase Tu voluntad Como se hace en el cielo Así quiero verla También en la tierra Y la vamos a ver En el nombre del Señor La voy a ver ¿Cuánto dice gloria a Dios? En el nombre del Señor Voy a ver la voluntad de Dios Porque no voy a descansar Hasta que esto ocurra Ese es un cristiano Que quiere hacer las cosas bien hechas Un cristiano que mantiene la visión Con vida Ese es un cristiano de carácter Lo que Dios te ha dicho Y lo que Dios te ha dado Manténlo con vida Inyectale vida Busca vida No tienes más que dar Señor Se me acaba todo Busca del reino Busca de Dios Busca de arriba Para esto se necesita oración Repito Para esto se necesita búsqueda Metiéndose con Dios Dios te va a dar El diablo va a tener que huir Con toda su estrategia Esos muros se van a tener que romper En el nombre del Señor Pastores que veo muros por todos lados Si los muros son así Si los muros son así En aquel entonces La ciudad estaba rodeada de muros Eran inquebrantables Pero vemos un Dios que derribaba muros ¿Cuántos creen en ese Dios todavía Que es capaz de derribar muros? No apagues la visión Por ninguna circunstancia Por nada de lo que te esté rodeando Gloria al Señor Y otra de las cosas importantes Ten en cuenta el valor que tú tienes Dile a alguien Tú tienes un gran valor Por favor, dice Tú tienes un gran valor Tú no eres poca cosa Dios me ha dicho a mí Tú no eres poca cosa Estás una inspired Tú te vas a tener que romper